¡Suscríbete al canal! 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 todo lo que conozco pero como Córdoba no es meta a mi también yo te lo digo soy Córdoba sabe que se asemeja mucho a Córdoba es Mendoza ¿dónde son ustedes? yo de La Pampa él de Santa Rosa de Calamuchita y ella de Jujuy será que linda ¿cuánto sale más o menos el buen pastor? de ahí hasta donde hasta ¿más? sí primero te puede salir unos 20 pesos 18 o 20 pesos ay el niño un grito porque sale derecho ¿sabe por dónde tiene que ir? por ahí derecho por Chacabuco sí ubica la Chacabuco sí, sí en vivo ahí acá sí bueno, en Chacabuco pasando la jera que es el mercado ¿a dónde están los boliches del mercado? sí, nosotros vamos ahí siempre bueno, pasando de ahí ah, sí, sí cerca de Cabrera ¿cómo? cerca del shopping Cabrera ¿para qué lado? no, Villa Cabrera es para allá para el otro lado no, lo que deba tiene como ser la legislatura la municipalidad no la van a cambiar no, la municipalidad no esto es lo que a donde votan las leyes ¿apas qué es? concejales todo esto manda de todo grande que tenemos a mí me encanta Córdoba es hermoso ¿cómo progresa la contribución Córdoba? ninguna provincia progresa así como esto te digo que acá siempre ve cosas nuevas van haciendo haciendo estructura pero yo aquí en el casino no me dejaron entrar ¿cuándo viene el casino? chicos ¿cuándo viene el casino? ¿y a dónde hay casino acá en Córdoba? Carlos Paz en Alta Gracia ¿pero aquí en Córdoba? en Mina Clavero también en Córdoba capital no pero estaban por poner las cosas de juego ah y hubo un quilombo por todo eso en esta esquina está bien ¿acá se bajan chicos? sí no me dejaron no me dejaron Gracias.